Y si te gusta, te bailas Yasmín Juárez Kiss Kiss Roll Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Se hace que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando que se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Si te gusta, te bailas Yasmín Juárez Kiss Roll Sigues bailando reggaetón, y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, y se te nota desde lejos tu malefica tensión Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, tan fácil Que la vida se volvió difícil, solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Chasmín, Juárez Chris, King Paul, Hasko Dance Team Records